Hoy en Cultura Gamer, todo lo que debes saber sobre el último Nintendo Direct que viene cargado de novedades. Xbox subirá los precios de la Xbox Series X y Game Pass, y Activision Blizzard decidirá cerrar Call of Duty Warzone. Quédate para no perderte el mejor noticiero de videojuegos. Bienvenidos a Cultura Gamer. Esta semana se llevó la Nintendo Direct. Dicho acontecimiento muestra futuros planes y novedades de la compañía para los próximos meses. Y sí, que nos llegó muchas novedades. Luigi y la Princesa Peach regresarán en el 2024 a las consolas de Nintendo Switch. La Princesa del Reino Champiñón llega siendo protagonista de su propio juego, el cual nada más nos ha mostrado un pequeño teaser sin adelantar nada importante. Y nuestro compañero verde favorito también volverá a la remasterización de Luigi Mansion 2, Dark Moon. Aunque para decir más, también debemos de esperar un poco más de tiempo. Una de las sorpresas relacionadas con el mundo Pokémon ha sido la anuncia de Detective Pikachu Returns, lo que supondrá el regreso del dúo dinámico para la resolución de un nuevo y emocionante caso por resolver. Además, incluso se han dado a conocer su fecha de lanzamiento, el 6 de octubre de este año. Hablando de Pokémon, también se anunciaron las próximas expansiones de Pokémon Escarlate y Púrpura. Pudimos darle un vistazo a los nuevos Pokémon y regiones que obtendremos con este nuevo contenido descargable. Seguimos sin tener fechas exactas para estas expansiones. Lo que sí sabemos es que la máscara turquesa llegará en el otoño de 2023, mientras que el disco índigo deberá estar preparado para salir en este invierno. Uno de los bombazos de la Nintendo Direct ha sido sin duda Super Mario RPG, uno de los títulos sobresalientes que protagonizó el fontanero y sus amigos en la época del Super Nintendo. Esta vez, volverá a las consolas en forma de remake, teniendo un apartado gráfico hermoso como nos tienen acostumbrados los títulos de la compañía. Llegará a partir del 17 de noviembre. Hablando de aventuras del fontanero, también se nos fue presentado Super Mario Bros. Wonder. Esta será la próxima aventura en 2D del fontanero y sus amigos. Con su trailer, hemos quedado más de uno fascinados con las animaciones de los personajes, sus nuevas mecánicas y hasta nuevos poderes. Se ha convertido en uno de los juegos más esperados para Switch este año y llegará el 20 de octubre. El Señor de la Noche... Perdón, El Caballero de la Noche aterrizará en las consolas de Nintendo, anunciando Arkham Trilogy para este otoño. Una increíble oportunidad para adentrarse en Gotham y encarnar al Vigilante Nocturno. Entre otras noticias que nos dejó el Nintendo Direct ha sido el nuevo DLC de Mario más Robin Spark of Hope, lanzado esta misma semana. El anuncio de desarrollo de Dragon Quest El Príncipe Oscuro, la llegada a la eShop de Pikmin 1 y 2 remasterizadas y en formato digital, además del anuncio de Pikmin 4 que llegará el 21 de julio. Además tenemos una nueva expansión para Mario Kart 8 de luz y Wario World Mobile Eats llegará el 3 de noviembre. Ya saliendo del Nintendo Direct, el rodaje de Sonic 3 comenzará el próximo 31 de agosto. La tercera parte de la historia de nuestro griso favorito ya tiene fecha de inicio del rodaje. Si todo sale bien, ésta llegaría a los cines en invierno del próximo año. Estamos emocionados de ver qué aventuras veremos en la próxima cinta y de ver mucho más sobre Sonic y que pueda acontecer con Shadow. Harry Potter, la magia emergente, ya tiene fecha definitiva de lanzamiento para Android y iOS. Tras un periodo de pruebas limitadas, el juego de rol de cartas gratuito estará disponible a partir del 27 de junio. Incluso se ha informado que se habrá una versión para PC, pero ésta no tiene fecha de lanzamiento aún. Activision Blizzard decidirá cerrar Call of Duty Warzone original este 21 de septiembre. La compañía ha informado que a partir de esta fecha ya no será posible jugar el Call of Duty Warzone Caldera, ya que según informan, su equipo de desarrollo se concentraría en futuros contenidos de esta franquicia. Por si no lo saben, el Caldera fue el primer Warzone, antes de que éste se renombrara y terminara siendo el Warzone que conocemos actualmente. Xbox subirá los precios de la Series X y del Game Pass este verano. Todavía no ha hecho un comunicado oficial, sino a través de declaraciones recogidas, aunque no sea a través de un canal propio, esta información es completamente veraz y detallada. Los que cambiarían de precio serían las Xbox Series X pasando a 550€ a partir del 1 de agosto. La Series S seguirá manteniendo su precio habitual, y del Game Pass habitual llegaría a costar 11€, un euro más de lo habitual a partir del 6 de julio. Microsoft espera que la próxima generación de consolas llegaría en 2028. Es el año estimado para la llegada de las consolas sucesoras de la PlayStation 5 y de la Xbox Series S. Microsoft ha desvelado que esperan que la próxima generación llegue a partir del 2028. Esto no es un anuncio de un nuevo hardware, sino una estimación empresarial que apunta a la vida útil de las consolas actuales. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana para más noticias sobre el mundo de los videojuegos. No olvides suscribirte y darle like para apoyarnos. Nos vemos, hasta la próxima.